Whisky de Escocia para el mundo Exquisito, elegante, único Son cinco regiones escocesas en las que se produce esta bebida Y en este capítulo te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre el single malt Primero tenemos que ver la diferencia entre el red scotch y el single malt El red scotch es lo que nosotros más consumimos en nuestro país y es lo más conocido también Esto no es más que una mezcla de diferentes tipos de whisky de las cuatro regiones de Escocia El single malt, como su nombre lo dice, es una malta única Debe de ser 100% semada maltada, levadura y agua Tiene que ser de una sola destilería o de una sola región de Escocia Y no debe de ser mezclado con otro tipo de destilado Y tenemos variedad En el mundo del whisky se trata de encontrar la esencia Y en este caso, en Talesca podemos encontrar muchas notas ahumadas, salinas y especiales Y en Dalguidi, sabores suaves como la miel y la vainilla e incluso sabores cítricos Posteriormente, en Glen Ginch, conocida como la malta de Erimburgo Podemos encontrar sabores suaves y frescos Pero en esta ocasión tengo un invitado especial Y es Singleton 12 años, un single malt, sutilmente suave y frutal Se puede tomar solo a las rocas Pero esto es Dishology, un mix de experiencias Por lo tanto, Vinicio nos tiene preparado algo Contanos Vinicio Gracias Negi, como bien lo mencionaste Tenemos nuestro invitado especial Singleton 12 años Vamos a tener un cóctel espectacular esta oportunidad Así que vámonos con el paso a paso Vamos con un hielo cristalino Y vamos a refrescar nuestro vaso con el hielo Once y media de Singleton 12 años Esta es la presentación que encontrarás en muchos bares y establecimientos Ahora vamos con la otra opción para quedarás en casa Incorporamos hielo a nuestro vaso Ahora vamos con once y media de nuestro Singleton 12 años Y le llenamos con soda italiana de nuestra preferencia Pero yo les aconsejo ocupar de naranja o mandarín Y decoramos sobre nuestro vaso No te puedes perder nuestro siguiente capítulo